El presidente autonómico ha querido que su agenda del día comience con una reunión con ellas, todas las mujeres que ostentan cargo de responsabilidad en su gobierno. Analizando las cifras, lo cierto es que este Ejecutivo aún está lejos de la paridad. Tres de las nueve consejerías están lideradas por mujeres. Ellas también están al frente de 25 de los 66 altos cargos que tiene el gobierno. Fernando López Miras les ha lanzado un mensaje de agradecimiento. Son la voz y el rostro de lo mucho que nos queda por hacer. Son la voz y el rostro también de muchas mujeres que para tener las mismas responsabilidades que los hombres, que para tener los mismos trabajos que muchos otros hombres, pues han tenido que sacrificar una parte importante de su vida personal, cosa que no han tenido que hacer los hombres. Por eso también, viéndolas a ellas, pues vemos, como digo, ese rostro, esa voz, de que todavía nos queda un largo camino por recorrer, un largo camino por avanzar, para llegar a la plena igualdad. Entre las mujeres y los hombres. La comunidad va a poner en marcha el primer observatorio de la igualdad entre hombres y mujeres en la región de Murcia. Quieren que sea el mapa que determine la situación real que se vive en nuestra comunidad. Le daremos forma este año, lo pondremos en marcha, y lo que queremos es, por supuesto, estar concienciados, saber perfectamente cuál es la situación de la región de Murcia, cuál es la situación no solo laboral y en cuanto a salarios, sino en cuanto a igualdad de oportunidades sobre todo. Si es cierto que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en la región de Murcia, y si no es así, actuar de forma concreta. Este año el Ejecutivo Autonómico invierte cuatro millones de euros en planes de igualdad, destinados también a la erradicación de la violencia de género. Gracias.